A rezar, a rezar, vamos todos a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, vamos todos a rezar. Ahora me invito para usted, para todos en el carnaval. Llevando a leer nuestro pueblo, no la tienes en la jornada, me han pegado un poco de año, nosotros como si nada, de la cuota de servicio, para los mismos que el agua, no ves a cantar el jabón, no limpiar ni se atacar. Te contaré de cubación, tu vas a ganar siempre dos, aunque nunca asuncionen. Vuelves al parado, claro, autonómica, al asunto, no se lo queremos. Ya no te veo la demanda, de las que nunca verán, no entiendo la patura. Esta empresa que suele ser, así que la por la fuerza de la mano. La que no es seguro, además gozante la incumplidad, para cobrar lo que quieran y más. Y esto es solo un ejemplo, con la luz y la basura, también lo suelen probar.